Casi 30 grados la térmica ya acá, nosotros. Y en Necochea, ¿cómo estará? Está Sol Urrosa ahí para contarnos un poquito. Hola Sol, buen día. Hola, muy buenos días. Estamos en la playa de la provincia de Buenos Aires, junto con el Banco Provincia. Llegamos hasta Necochea, donde tenemos una temperatura de 24, 8 a esta hora del mediodía, 27 la máxima, cielo totalmente despejado, y esta playa queda ubicada en 75 y Avenida 2, donde tiene una novedad en comparación a Mar de Ajó y a Mar del Plata. Tiene pérgolas, no sombrillas, con una capacidad para 1.200 personas. También otra de las novedades son los lockers, justamente para dejar los celulares, y también, bueno, algo de mayor importancia que alguno quiera guardar, como por ejemplo la billetera, donde hay dinero, lo resguarda ahí en el locker, y después se va a disfrutar todo el día de la playa del mar, que está espectacular. Y a esta hora, una gran novedad que les traigo para ustedes, que tanto les gustan los mates, tenemos ya una mateada, muy pero muy bien organizada, con bizcochitos, con mates que les están regalando a los presentes. Aquí, miren qué lindas las pérgolas, Agos, Clau, muy bien organizada, y tenemos que hacer un trote bastante largo para ir hasta el mar. A ver, hola chicos, ¿cómo les va? Tenemos el mate para C5N también. Sí, claro que sí. ¿Qué color? Me gusta mucho el violeta. Si no, decime vos, ¿cuál te gusta? Y lo agarro y después te lo llevo. ¿Te gusta el violeta? Me gusta el violeta, el rosa, sí, sí, el que te guste más. Todos, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo lo seman los chicos, y también después nos vamos a llevar un termo. ¿Qué más están regalando a los presentes? Biscochitos para acompañar el mate. ¿Biscochitos bajas calorías? Sí, te lo entregamos, mirá. ¿Qué me dice? Me está mintiendo. ¿Todo live? Sí, todo live, todo para comer. ¿Todo esto lo regalan? ¿No hay que poner plata? No, no, todo gratuito. Están chochos, ¿no es cierto? ¿Acá se recibieron el mate? Está buenísimo. Los bizcochitos, mirá, yo te los regalo. Te regalo mis bizcochitos. ¿De dónde son? De San Luis. Acá la familia ya le han regalado bizcochitos, mates, por acá, ¿no? ¿De dónde son? Muy buenos días. De Escobar. ¿Hace cuánto llegaron a Necochea? Tres días. ¿Están pasando bien, Bárbaro? Acá abajo de la pérgola, resguardándose un poco del sol. Sí, sí, hermoso. ¿Cuántos integrantes son a la familia? Cuatro con la bebé. Cuatro, mira, ahí está la gordita durmiendo una siesta muy pancha a disfrutar de los mates. Entonces, gracias. Gracias. Bueno, aquí también Agos Claus se puede disfrutar de esta playa, por supuesto, al igual que en todas, con muchísimas actividades, aeróbico, zumba, fútbol. Y en esta, en comparación a las otras playas, las personas pueden ingresar con sus vehículos, estar más cerca del mar, por ejemplo. Hay camionetas, hay autos. Y la verdad que el tiempo acompaña y mucho. Y también, al igual que las otras playas, tiene un acceso para personas con capacidades diferentes para que puedan acceder hasta la playa con su silla de ruedas, por ejemplo. Mirá qué bueno. Bueno, no hay que llevar absolutamente nada, entonces. Ya están todos los detalles ahí cubiertos para que uno vaya solamente con las ganas de descansar y de pasarla bien. Tomás un mate, bizcochito. Exactamente. Ni reposera, ni sombrilla. No, todo gratis. No hay que traer ni plata. Ni plata. No hay que traer ni plata. Lo único que lleva es protector solar. Es muy importante, es verdad. Protector solar, sí, por supuesto, porque está esa resolana que engaña y hay que ponerse muchísimo protector solar. Yo estuve usando 30, me quemé mucho, así que me parece que ya para el próximo verano lo cambio por un 50. Muy bien. ¿Mate amargo o con edulcorante o con yuyitos o con azúcar? Amargo. Y está muy bien cebado porque miren que no mojó toda la yerba este chico. Muy bien. La tiene clara. Sabe hacer mates. Y mirá que es difícil, Clau, hacer un buen mate con este tipo de mates, ¿no? Donde la boca no es tan ancha, pero muy bien, muy bien. El agua está calentita, así que súper aprobado el mate de la provincia de Buenos Aires. Bueno. ¿Cuántos mates te habrás tomado este verano, no? Hasta ahora. Ya perdí la cuenta, pero este va para Agos. Se lo prometo, lo voy a guardar ya. Y mis cuentas se dieron. Ya me lo regalaron Agos. Va para vos. Bueno, lo espero, lo espero. Gracias, Sol. Gracias, Sol. Sí, sí, sí. Beso grande. Hasta luego. Disfrutá el día que está muy, muy lindo. Gracias.